Medidas para paliar la dureza, la injusticia de la ley hipotecaria, medidas que todo el mundo considera que se quedan escasitas, cortitas. Si no formas parte de la solución, es que formas parte del problema. En estos momentos el gobierno de la nación publica un decreto, que publica hoy, que aprueba ayer, en el que las medidas apenas pueden ser personas. Tienes que ser, pertenecer a una familia con menos ingresos de 19.000 euros anuales, tener... ¿Eso al mes cuánto es? Mil y pico, 1.250 euros. 1.200 euros. Pero eso que supone, también o que tengas una persona con más de un 30% de discapacidad, o que tengas una persona dependiente... Pero Antonio Miguel, yo te lo pregunto, ¿en tan poco tiempo el gobierno, en cuatro días el gobierno podía establecer una serie de medidas que con profundidad recojan pues las medidas adecuadas para suavizar una injusticia como esta, como la que estamos viviendo? Vamos a ver, vamos a ver. Es que es muy poco tiempo, ¿no? Al margen de los partidos políticos, pues hay un problema muy importante y central, que es cómo los intereses, cuando tú dejas de pagar, los intereses se te multiplican, incluso llegan a sumar 10 puntos, con lo cual te absorben la casa los intereses. El propio banco te absorbe la casa. Es imposible poder pagar. Entonces, es imposible poder solucionar el problema. Y es imposible con este decreto. Y ahora digo bien. La pregunta es, ¿tiene instrumentos el gobierno de la nación para poder, al margen de las presiones de la Unión Europea, para poder afrontar el problema? Los tiene. Tiene un banco público en estos momentos que es Bankia. Ha tenido la mitad del sistema financiero español. Ni el gobierno anterior ni este gobierno lo han arrastrado, lo han afrontado con capacidad. Teniendo un banco público con muchas viviendas en estos momentos, podemos hacer un gran parque de viviendas, de tal manera que en determinados casos, que no son estos precisamente, sino abierto más el abanico, podamos solucionar el tema. Lo tiene. Lo que falta es audacia política para hacerlo. Y audacia política ya no solamente porque el problema no es inmobiliario. Ahora el problema llega a la gente. El problema es financiero. Bancos con 3 millones de viviendas vacías, no los tienen todos los bancos, obviamente. Una nación con 3 millones de viviendas vacías y 500 desahucios diarios aproximadamente. Esto es una barbaridad y lo puede solucionar el gobierno no con un decreto infantil, sino con medidas más audaces. Medidas más audaces. Alfonso Rojo, ¿son necesarias? Yo creo que algo se ha avanzado. Es decir, oye, hay una serie de gente, lo que es cierto es que tampoco sabemos cuánta, que estaba en extrema necesidad y que ahora podrá cogerse esto. Pero todo apunta a que resulta muy, muy insuficiente. Esto hay que mejorarlo sin lugar a dudas. Os puedo plantear una pregunta a todos. Yo estoy de acuerdo con eso que he dicho. Hay que mejorarlo y se mejorará. La Guardia Civil encuentra en Altamar una patera con 30 inmigrantes sin papeles que vienen al punto de la muerte. Y los sube a su lancha y les da un poco de suero y unas mantas. ¿Tú titularías insuficiente? ¿Dónde está la nacionalidad? ¿Dónde está el pollo que no les han dado a estos? ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde está el alojamiento a que habría que darles? ¿Dónde está la atención médica? Vamos a ver. ¿Puedo añadir algo a tu metáfora? Sí. Hombre, si la Guardia Civil llega y en vez de rescatarlos a todos, solo rescata a dos o tres, a los que están en peores condiciones, no, no, a todos los que están en esa patera que está a punto de hundirse. La pregunta sería, ¿por qué no ha ido la Guardia Civil a la costa y ha cogido a otros cuantos que también se quieren venir? Vamos a ver. Era urgente hacer una... El ejemplo yo creo que es luminoso. Es decir, no puedes hacer pedazos al asunto porque hay que hacer más. Claro que hay que hacer más. Habrá que limitar por ley a quién se le da las hipotecas y en qué condiciones. Habrá que poner un tope legal que impida que... Mira, ayer había un caso con el que yo hablé por la mañana de una mujer, yo creo que era o guineana o nigeriana la que desahuciaban en Barcelona en el último instante. Y cuando le preguntas, bueno, ¿cuánto pagaba usted de letra? Dice, 1.399 euros. Que me parece una bestiada. Dice, ¿cuánto tenía usted de sueldo cuando pilló la hipoteca? Dice, 1.500 euros. Es decir, ¿cómo es posible que ese tipo de cosas pasen? Pues contra todo eso habrá que ponerlo, habrá que ponerlo contra los bancos que no te leen la letra pequeña, habrá que legislar para impedir que se den hipotecas que son casi usurarias, aunque está prohibida la usura por ley en España. Habrá que hacer muchas cosas, pero lo que se ha hecho hasta ahora era necesario, imprescindible, justo, necesario y hasta valiente, ¿eh? Y hasta valiente. Y lo que me duele a mí es que el PSOE no haya sido capaz de subirse a ese carro. Oye, un momento, Alfonso. No, o sea, yo conmigo. Oye, que la guardia civil... Yo he intentado evitar... Bueno, hombre, si la guardia civil atiende a un tío que se vino ahogando, dices, ¿qué le ha dado sueldo? Coño, ¿por qué no le ha dado sueldo? Yo he intentado evitar ponerle siglas a este asunto. ¿Cómo que no? Pero las puedo poner. Es decir, las puedo poner porque la propuesta del PSOE, además de posible, la propuesta del PSOE en el Congreso de los Diputados, además de posible, es mucho más audaz. Por ejemplo, en vez de sumarle 10 puntos de media a los intereses de demora, poner un tope máximo de 2. Es decir, que es el quid de la cuestión. Por supuesto, y lo del parque público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la propuesta del PSOE no es que sea mejor, es que es evidente que es mejor. ¿Pero a ti te parece mal lo que se ha hecho? No, no, vamos a ver. Si a mí cuando... Vamos a ver, para que quede claro. Alfonso, no nos parece mal porque es mejor que lo que había antes que era un desastre. Pero tenemos la sensación de que es un parche muy escaso. Es un parche muy escaso, es un parche muy rápido y puesto a toda prisa. Y claro que es un parche. O sea, ¿cómo va a ser esto el gran cambio que necesitamos en lo que se refiere a las hipotecas, a todo este desastre? A ver, pero déjame hacerte una contrapropuesta. Si me parece, lo que hace el gobierno es que se pone a discutir durante 11 meses, a ver cómo lo hacemos, y que siga saltando la gente por la ventana. Vamos a ver, yo no voy a entrar... Es que a lo mejor, como el parche es tan escaso, va a seguir saltando gente por la ventana. La pregunta que digo, ¿alguien que tenga un hijo menor de 3 años lo pueden desahuciar? No. ¿Alguien que tenga un hijo de 4 años? ¿Alguien que gane menos de 1.200 euros? Alfonso, Alfonso, tú pones un caso que... Es decir, quien esté dentro de estos requisitos y tenga un hijo menor de 3 años, consigue la moratoria. Pero es que resulta que quien esté en las mismas condiciones y tenga dos hijos de 4 años, o uno de 4 y uno de 5, ya no puede acogerse a ellos. Yo no quiero relacionar... Es injusto. Yo no quiero relacionarlo... El que tiene uno de 3, si puede, y el que tiene dos de 4 y 5 no puede. Pero vamos a ver, es injusto, es injusto. Que si yo voy en la moto y vengo hacia acá, y vengo a 122 kilómetros por hora, me crujan, y al que viene a 118 no lo crujen. ¿Pero a ti no te parece sospechoso que de los... Aunque yo no quiera relacionarlo con los suicidios de las 3 personas que se han suicidado, ninguna de las 3 entraría en este decreto? Hombre, entre otras cosas, porque una... ¿No te parece sospechoso? Entre otras cosas, porque el caso de los que era Edil del País Vasco no tiene nada que ver con la falta de ingresos, porque los dos tenían sueldo y ganaban dinero... ¿Y los otros dos? ¿Eh? ¿Y los otros dos? Los otros dos, yo ese caso lo conozco bien. El de Valencia no había... Bueno, pero independientemente de eso, para la familia, dos niños... Hombre, ese evidente, ese... Vamos a ver, vamos a ver. Y yo no quiero... Pero déjame hablar un poco a mí, es decir, que se... A ver, vamos a ver, que se quede, que se quede... Bueno, no, es que se quede corto ahora, no significa que se quedará un poco más corto ayer. Es decir, eso por supuesto. Ahora, mi preocupación es, ¿se puede intervenir una parte del sistema financiero que ya está intervenido para poder evitar casos extremos y no tan extremos y ampliar el abanico? Se puede. Te pongo un ejemplo, Estados Unidos de América. En Estados Unidos, no en el sector inmobiliario, en Estados Unidos de América se hunde Banco de América, cae su cotización en un dólar, interviene y lo compra el gobierno federal. Y el gobierno federal interviniendo, luego, para otros motivos, es decir, para reflotar, etcétera, etcétera. Lo hace. ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hay una intervención del sistema financiero Comilfo, una intervención del sistema financiero seria, que pueda convertir el sistema financiero en un sistema financiero para la gente, no solamente para el pago de vencimientos? Pero si eso serán las cajas. Las cajas controladas por los políticos nos han llevado a esta mierda. O sea, los que tienen problemas, los que tienen agujeros grandes, los que se están desahuciando a la gente, no son, desgraciadamente para todos, ni el Santander, ni el BVA, ni los grandes blancos. Son los de las cajas que controlaban, los sindicatos, los políticos, los pariaguanos. Pero, pero Alfonso, no me... Pero Alfonso, no me... ¡Gracias! ¡Gracias!